Yahu cambiará su nombre por el de Altava y su directora general, Marisa Mayer, dejará el cargo una vez culminada la absorción por parte de Verizon. El que fuera el motor de búsquedas por Internet de referencia en los años 90, adoptará la denominación de Altava para gestionar sus activos en el chino Alibaba y Yahu Japón, porque el resto pasa a manos del operador estadounidense Verizon. Mayer abandonará su puesto, así como otros cinco miembros del Consejo de Administración, para que este pase a ser presidido por Eric Brandt. La compra de Yahu por parte de Verizon por 4.500 millones de euros ha estado en peligro al hacerse público los hackeos masivos reconocidos por la compañía.